El primer equipo que he utilizado ha sido hace 47 años, en 1969, en un equipo CGR con seriador de placas. Es una época diagnóstica, donde el cardiólogo diagnosticaba, no curaba. Procedimientos diagnósticos, como hemos dicho anteriormente, caraterismos cardíacos derechos, izquierdos, ventriculografías izquierdas, aortografías, coronagrafías selectivas, que habíamos traído esta nueva técnica a España desde Canadá, con técnica de Scheldinger, con aguja y punción percutánea de la arteria femoral, y al principio recogida en placas, luego en cine, y esto es lo que hacíamos. Pero ningún intervencionismo, porque aunque esta técnica dio origen y motivo para que hubiera la primera cirugía coronaria en España, no se había hecho anteriormente, y se hizo por primera vez en Sevilla, en el año 71, el primer bypass aortocoronario hecho en España, gracias a esta técnica de la coronagrafía. Yo creo que también hay que señalar el aporte de la instalación radiológica en los años, como hace 10 años, en que pudimos ya tener una radiología digital que aportó un gran beneficio a todo esto. Otros aditamentos, como cuando en placas duras y había calcio, pues se usaba los ateotomos, los protaccionales, digamos, importantes focos eran el catéter balón, el estén y también la imagen digital. Yo creo que ha sido trascendental. De hecho, ya los servicios de radiología no se llaman como tales, sino se llaman de imagen, solo por la mejoría de la imagen en sí misma. Desaparecen los sistemas, digamos, tradicionales de película, foto, hacíamos pequeñitas fotos, o la película era buena, la de 35 minutos, y la calidad muy buena, pero había que revelar, a tener un laboratorio revelado. En cambio, cuando apareció el diagnóstico sobre vídeo computurizado, que era una mejora trascendental, podemos visualizar inmediatamente, o sea, se adquiría la imagen pronto, además de esto, se elaboraba pronto y se reproducía inmediatamente. La imagen digital ha sufrido una constante evolución en la última década, consiguiendo imágenes cada vez mejores y con un ahorro claro de la radiación ionizante. ¿Por qué? Pues por el rango dinámico que, de alguna manera, este rango dinámico que tienen las instalaciones digitales, compensa los posibles errores en cuanto a la sobreexposición o la infreexposición de las técnicas. La capacidad que se tiene para esto es importante, se puede llegar a reducir la dosis y obtener una imagen muy buena. Claro, el hecho de estar muchos años haciendo diagnóstico, lo único que hacíamos era diagnóstico y convertirnos de repente en personas que tratan y que curan. Si en la misma sala ves la lesión, ya quieres tratarla. La satisfacción es enorme, saber que ves la lesión, la ves con claridad, la puedes medir, cuantificar. Hay muchos medios, la radiología digital te ayuda mucho en esto, y a la vez tratarlo. Y el enfermo se puede ir al día siguiente o por la tarde curado con esa lesión que estaba estrechando la luz de una forma significativa, se puede ir curado. Y a mí ha puesto yo aquí una cosa que es futurología completa, a lo mejor ciencia ficción, el diagnóstico asistido por computadora. Es decir, que nos permita la oportunidad de reconocer patrones sospechosos de estar asociados con lesiones de interés. Y así, pues seguramente, gracias a ese archivo que se tiene con la radiología digital, se puede, asociando y haciendo estudios estadísticos, ver lo que puede tener este enfermo y a lo mejor en el futuro un paciente puede entrar en una cabina de un hospital, realizarsele un estudio de todos sus órganos y poder saber lo que va a tener, lo que puede padecer. Es imposible saberlo.